Fama y presión Fama y presión Fama y presión Aunque estas dos palabras no suelen asociarse, la realidad es que una implica, en muchos casos, de manera automática, a la otra, porque los famosos deben soportar, aunque sonrían frente a las cámaras, muchísima presión, y por ese motivo muchos deciden, siendo relativamente jóvenes, retirarse del mundo del espectáculo para vivir una vida más tranquila. Fama y presión Pero, como decíamos al comienzo, aunque sonrían ante las cámaras, ambas han recibido varios cuestionamientos que las colocaron al borde las lágrimas. Fama y presión 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 . Pero Q se decidían seguir Q lo hagan hasta el último programa el 20 barra 12. En 2019 vuelven Pampita y Moria. . En soma consideran que Laurita y Flor son una almohadilla fail. ¡Qué feo que todas te den vuelta la cara en una fiesta!. Después se llenan la boca hablando de tolerancia. . 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 Tente en sus palabras, exigir igualdad de derechos no significa tener que saludar a quien no te cae bien. ¿Tolerancia hubo o acaso alguien la agredió o molestó? Saludar hipócritamente a alguien no te hace más justo, ni más respetuoso ni mejor persona. Si vos querés promover y tener ratín y ganar la PH, después bancate la Esmeralda Mitre durísima con Mirta. ¿Qué pasa si alguien hubiera dicho, meses atrás, que Esmeralda Mitre se convertiría en la gran revelación del bailando por un sueño 2018? 18. Posiblemente hubiera generado muchísimas carcajadas porque, dado el peso mediático de participantes como Cintia Fernández, todo hacía suponer que apenas se la dejarían hablar y terminaría yéndose en una de las primeras galas ante la indiferencia del público. Sin embargo, lo que sucedió fue exactamente lo contrario, la actriz logró generar una fuerte empatía con todos los televidentes y eso quedó demostrado en los contundentes números que obtiene cada una de sus apariciones a nivel ratín, lo que confirma que las personas quieren saber que hará Odiray, incluso, con quien se peleará esta vez porque ya lleva varias batallas verbales fuertísimas con miembros del jurado como Laurita Fernández y Florencia Peña. Aunque esta situación debería ponerla bajo una inmensa presión, la integrante de una de las familias más importantes e influyentes de Argentina, su padre es uno de los dueños del diario La Nación, parece tomarse toda la situación con relativa calma pero eso no hace, ni mucho menos, que olvide lo que considera ataques injustos de personas que respeta, por ejemplo, Mirta Legrán. Invitada al programa de Pamela David, la joven habló de estas y otras cuestiones y no se cayó nada, haciendo gala, una vez más, de una honestidad verdaderamente brutal, por momentos, para dejar bien claro su pensamiento y no ser, como muchos de sus compañeros, políticamente correcto y decir solo aquello que no puede traerle consecuencias a nivel personal o profesional. Esmeralda fue sincerísima sobre la gran diva de Canal 13, yo la respeto mucho como profesional, la admiro mucho por decir siempre la verdad, no pretendo que me admire pero sí pretendo que me respete y no me censure. No es un problema mío. Es gracioso que la culpable soy yo de hablar más. Si vos quieres promover y tener ratín y ganar la PH después bancátela. Mitra también opinó de política y fue, nuevamente, muy precisa, generando un guiño por parte de Pamela David. Esmeralda, yo llegué tarde a la realidad argentina pero creo que tenemos la misma opinión. Pamela David, lo del gobierno anterior fue el espanto. Tienes conciencia de las necesidades que las personas están pasando. Esperanza. Esmeralda. Esmeralda, no tengo chofer. No tengo custodia. Pamela David, yo te quiero llevar a la realidad Esmeralda, me enseñaron que el trabajo es lo que dignifica a las personas No me mantienen, tuve todo en contra Yo no soy hija de Mirta, ni de Susana Eta al revés, me hicieron la contra en todo ¡Suscríbete al canal!